En tu presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de vida En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía En tu presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de vida En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía Yo solo quiero estar contigo y habitar contigo que serás mi amigo cada día Yo solo quiero estar contigo y habitar contigo que serás mi amigo cada día Espíritu Santo lléname 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 Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio, mi amigo, eres tú Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio, mi amigo, eres tú Yo solo quiero estar contigo y habitar contigo que serás mi amigo cada día Yo solo quiero estar contigo y habitar contigo que serás mi amigo cada día Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Aleluya Tu dulce presencia Con tu dulce presencia Con tu dulce presencia Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Con tu amor Llena-me, llena-me, llena-me Con tu presencia Llena-me, llena-me Con tu poder Llena-me, llena-me Con tu amor Llena-me, llena-me Llena-me con tu presencia Llena-me, llena-me Con tu poder Llena-me, llena-me Con tu amor Espíritu Santo Llena-me Espíritu Santo Llena-me Espíritu Santo Llena-me Espíritu Santo Llena-me Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y mi amigo eres tú Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y mi amigo eres tú Dígaselo otra vez, dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y mi amigo eres tú Espíritu, Espíritu Santo, llénanos, oh llénanos Espíritu Santo, lléname Llénanos, Espíritu Santo, lléname 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 Espíritu Santo, lléname